Mariela Mariela Son las tuas, mi no lo que vio Pinto que mi me gusta sol, no como te vio Y te junto tu, tan solo mi, te lo he dimio Yo me ríe, mi bú, te sufrá, pinta la me Y un beso que vi, voy a gustar su la campanita Que sonido sin mi, ayúdame morro bien Y un merito que vi, voy a gustar su la campanita Y un beso que vi, voy a gustar su la campanita Y un beso que vi, voy a gustar su la campanita Y un beso que vi, voy a gustar su la campanita Que sonido sin mi, ayúdame morro bien Y un merito que vi, voy a gustar su la campanita Y un beso que vi, voy a gustar su la campanita Y un beso que vi, voy a gustar su la campanita Y un beso que vi, voy a gustar su la campanita Y un beso que vi, voy a gustar su la campanita Y un beso que vi, voy a gustar su la campanita Y un beso que vi, voy a gustar su la campanita ¡Suscríbete al canal!